En el barrio El Danubio se presentó un incendio en las redes eléctricas de este sector en la noche de este 4 de agosto, generando momentos de tensión en la comunidad por varias horas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió este cortocircuito. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, la noche del 4 de agosto, atendió sobre las 7 y 15 el llamado a emergencia a la comunidad del barrio El Danubio, donde nos informaban de un incendio eléctrico. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina con personal de la estación non-oriental hacia el barrio El Danubio, transversal 56 con diagonal 49. Al llegar al sitio, se atiende cortocircuito encableado aéreo que va de la lonchera hacia la vivienda de la transversal 49-57-13. Afortunadamente no sale ninguna persona lesionada. Se da aviso a la electrificadora, los cuales llegan al sitio y quedan en custodia de la escena para realizar lo pertinente. Las autoridades de socorro reportaron que no se presentó ninguna persona lesionada en el sitio y de inmediato la electrificadora de Santander hizo los datos pertinentes para verificar las fallas de estas redes eléctricas.